Buen día, llegamos al nivel 1046, que nos pide que hacemos esta posmascota Básicamente, es decir, bajando los jugadores y liberando esos jugadores que están encerrados Sin medio, sin que nada, hay varios... Siempre he pedido tratar de bajar en bloque los que liberamos, no es posible Aquí están los 3 amarillos, estos juntitos, para que no se denivelen los jugadores de arriba No se puede, bueno, pero no es posible Y aparte tenemos un par de granadas que van a estallar solas Están ahí liberando y bajando Están muy rápido Así que, vamos acumulando, como para poder pasarlo Y si estamos abajo, todo así, muy rápido, nos queda por liberar un guardado solo Está sobre la derecha Bueno, ahí no se hace como... Y ahora, fíjense que le tardan un ratito ¿Dónde golpeaba? Entonces, el martillo lo voy a utilizar en la mascota de la izquierda Acá hay un movimiento que... Si lo usaba para... ...liberar, o aquí, para... ...el re-liberde Pero bueno, ven que tengo un azul abajo del... ...del verde de la mascota del medio Bueno, ese se va a liberar con el otro azul Ahí ven Entonces, el martillo lo voy a utilizar en la mascota de la izquierda Por eso, si adentro vuelvo a repetir lo mismo No se apuren, empleen ¿Cuál es la combinación? Bueno, cuando yo libero a la mascota de la derecha, voy a bajar ...uno de los barrios Pero después los voy a... ...esquiparar cuando elimine el azul Así que el martillo va... ...a la mascota de la izquierda Ahí en ese punto Ahí está Ahora cuando baje, eso lo libero Libero al rojo Y tenemos el nivel superado Bueno, vean, con mucha paciencia Como vieron Nos vemos en la próxima Chau chau ¡Gracias!